¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Primeros. Estamos en el barrio de La Costanera. No es la primera vez que estamos en esta casa. Nosotros ya habíamos venido al principio de la pandemia. Mira, me voy a ir un poco a la calle. Acá. Vinimos ¿por qué? Porque acá, antes, había un volquete. Y ahí se había quitado la vida un muchacho joven. Y estuvo mucho tiempo colgado y la policía nunca lo descolgó. Y lo tuvieron que velar acá, en esta casa donde estamos entrando. En una cama, porque no había cajón. Es el otro Tucumán, ¿no? El que a veces no queremos ver porque estamos angustiados con nuestra propia cuarentena. Así se vive acá. ¿Por qué hemos venido acá? Porque ha llegado una nueva droga de La Costanera. Esta droga, que nosotros solamente, yo por lo menos, había visto en internet. Que le dicen creepy. Aunque hay muchas formas de mencionarla. Solamente por internet. Sabíamos ya de hace dos años que era una suerte de marihuana alterada genéticamente. Tiene efectos muchísimo más duros. Hace tres semanas, más o menos, se ha comenzado a vender acá en La Costanera. Y está ocasionando daños muy, pero muy grandes. Y en esta casa, de donde nos han llamado, por eso estamos acá, ha ocurrido una tragedia que podría haber sido mayor. Acá un joven ha intentado quitarse la vida. Y como es la sexta vez que lo hace, su mamá decidió hacer lo mismo. A ambos los salvaron, pero no los internaron. Y ellos están acá, de vuelta, en la casa. Y nos llamaron porque necesitan ayuda. Porque luchar solo contra el narcotráfico y las adicciones es absolutamente imposible. Se necesita del Estado. Vamos a dar vuelta a la cámara y los vamos a conocer. Esta es la casa de la familia Ibañas, de las Ibañas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Ya hemos estado charlando mucho sobre el tema. Ella es Isabel. Voy a correr un poquito la silla, Isabel. A ver. Miren esa belleza. Miren eso. ¿Estoy siendo así, ¿no? Sí. ¿Tiene nombre? No, no son míos, son de mi vecino. Se han venido para acá. Ah, se han venido para acá. Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y bueno, y aquí mal, porque tengo un hijo que consume droga y este... O ayer me lo han internado porque ya ha sido seis veces que se va ahorcando. Y yo lo único que pido es que me ayuden porque yo le llevaba ahora a él, me lo han llevado a él para allá a los barrios. Ahora lo han llevado y me han dado una medicación. Pero ayer fue una odisea, ¿verdad? El tema de llegar hasta los barrios porque no te lo querían recibir. Después lo recibieron. ¿Lo tuvieron cuánto? ¿Unas horas? Sí. Sí. Ayer tenía que venir la policía del CEPA, tenían que mandar una orden de la comisaría para que vengan. Han venido Lombito y no me lo querían llevar, no se querían hacer cargo de él. Y yo perdí, ya va a ser un mes y medio, perdí a mi hermano también, ahorcado por la droga. Nosotros estuvimos acá, recuerdo que nos habían llamado porque no tenían dónde velarlo. Claro, pero yo pedí ayuda por mi hermano y ahora pido ayuda por mi hijo porque ayer ha tenido un intento también de ahorcarse. Y yo a ver lo que mi hijo se ahorcaba, yo ya tampoco quería vivir más. Entonces también me ahorqué, porque a ver lo que mi hijo, así como él estaba, en la situación que él estaba, yo ya no quería vivir porque ya perdí mi hermano. Y no quiero perder mi hijo, no quiero perder mi hijo ya. Y ahora él lo mandaron de ahí, de donde él estaba porque él no estaba sucio, porque no estaba hediondo, porque como que lo discriminan. Yo necesito que me ayuden, yo no quiero chapa, colchón, nada, nada de nada quiero de eso. Yo lo único que pido ayuda para mi hijo, que él pueda ir a algún lado para que los rebeliten, para que él esté bien. Eso es lo único que pido. Porque por mi hermano no han hecho nada. Mi hermano era descapacitado, se drogaba, consumía mucha droga y se terminó ahorcando. Entonces yo lo velé en una cama, porque tampoco nadie ha hecho nada por mí. Entonces ahora yo estoy, de que me ayuden por mi hijo, yo quiero que me ayuden por él. ¿Qué necesitas vos que te lo acepten en una internación? Sí, necesito que alguien, alguien que me ayude para que lo internen y se pueda recuperar a mi hijo en algún lado. Eso lo pido, que me ayuden, que alguien me ayude, porque si mi hijo sigue quedando así, se va a terminar matando, se va a terminar matando porque ahora ya consumió cuatro drogas y ahora hay una cosa más fuerte que, no sé cómo se llama, muy bien y lo deja mal a él. Le baja la presión, queda como que está muerto. Entonces él consume faso, patilla, pociján y otro más que ha salido hace poco que lo están vendiendo. Entonces yo lo que pido es que me ayuden para que lo internen. ¿Vos crees que él podría desintoxicarse y volver y tratar de empezar de nuevo? Y si él queda aquí, no. ¿Acá no? No, acá no. Porque ahora Joel está aquí, está bien, pero ya va a llegar el fin de semana. Sábado que va a andar drogándose y yo por atrás, de velo, que viene aquí, se quiere ahorcar. Y tenemos que estar encima de él. Tengo que andar por donde él anda. Estos son los peores días para mí, son los fines de semana. Entonces yo necesito que alguien lo lleve o lo ayuden a él. Él está acá, está detrás de cámaras. Nosotros estuvimos hablando con él y nos estaba contando de que él sí está dispuesto. Sí estaría dispuesto a una internación. Evidentemente cuando no está bajo los efectos de las drogas. No es una persona violenta, está dispuesto. Nosotros le hemos propuesto, no sé si vos, Franco, no, no, me dice que no. Él me había dicho antes que sí, pero ahora me dice que no, es muy difícil para él. Pero sí que vos estarías dispuesto a internarte, ¿verdad? Eso sí, sí me dice que sí con la cabeza. Gracias, Franco. La verdad que sos muy valiente para estar acá escuchando y queriendo recuperarte. La verdad que es muy valiente. Isabel, ¿cuántos hijos tenés? Cuatro. ¿Nosotros son más chicos o más grandes? Tengo la mayor que mi hija, de 20 años. Tengo el de 19, mi hija de 17 y la última de 12. ¿Nosotros tienen problemas de adicciones? No. No, mi hija sí sabe tener, pero ella ha dejado. ¿Se ha dejado? Sí, ha dejado. Es decir que uno se puede recuperar de las adicciones. Sí, pero ella no ha consumido como consumía él. Claro. Ella llegó a consumir pastillas con una sobredosis, se ha cortado de acá, de acá, pero sí unos japóncitos nada más. Yo la llevé al médico. Ajá. Entonces, no puede ser dejado. Me dice, mamá, no me voy a tomar más y no se me voy a tomar más. Bien. No es el único caso. Nosotros, yo conozco gente también que ha logrado salir de... Bueno, es una lucha que va a durar para siempre, ¿no? Uno nunca puede cantar victoria, pero hay mucha gente que está pudiendo hacerlo. Vos me decías también que te dolió mucho, que sentías que a tu hijo lo discriminaban cuando lo intentaba llegar al hospital. Sí, esta mañana, ayer ha sido una lucha para llevarlo. Me preguntaban si él tenía antecedentes, si él ataupeso, si él lo robaba. Todo eso me preguntaban. Yo lo único que quería que me lo ayuden, porque yo le he descolgado. Yo le he descolgado a mi hijo de arriba. Entonces, yo lo único que pedía que lo lleven para algún lado que me ayude. Eso lo único que pedía, pero si me ponían pero de aquí, pero de allá, que tenía que venir un policía para que vaya con nosotros para ver si él era violento, lo anulgaba, a ver si él llevaba algún cuchillo, algo en los bolsillos, pero si él no llevaba nada. Porque no es violento. Y todavía él se ha bañado para que se pueda ir. ¿Ve? Todavía él se ha bañado. Y sí, ha sido discriminado. Mi hijo ha sido discriminado. Pero me dicen porque él no andaba sucio. Por eso es que yo no me lo he mandado. Porque mi hijo estaba limpio. Porque mi hijo vive limpio, pero consume. Entonces, los días que él anda consumiendo, no se baña. Pero él viene a la casa, cuando él vuelve, él ya se baña. Él tiene su desodorante, su jabón, su champú. Entonces, él anda limpito. Pero ya vuelve a salir a la calle y ya vuelve a drogarse de nuevo. Entonces, por eso yo me he dado cuenta que sigo discriminando a los chicos. Porque yo pedí ayuda con mi hermano y a mí nadie me ha ayudado. Entonces, con él estoy pidiendo ayuda, que me ayuden, para que me los recuperen a mí. Y yo, como mamá, pido eso. Esperemos que el Estado intervenga de alguna manera. Porque estamos perdiendo generaciones enteras. Quiero agradecer mucho a todos los que están viendo este vivo. Y nos aportan datos sobre esta droga que tengo que decir. Yo solamente conocía por internet. Sí, es marihuana. Es una marihuana, según los datos que yo he sacado de la web. Es una marihuana prensada y alterada genéticamente. Como potenciada. Y acá hay personas que la han empezado a consumir hace tres semanas. Que llegó acá al barrio. Lo que nos están contando es que tiene efectos mucho más largos. Mucho más duraderos. Mucho más intensos. Y es lo que sabemos. No somos científicos. Pero sí, sí, es una clase de marihuana. Y que el Paco está escaseando, dicen, en estos días. ¿Es verdad? ¿Es lo que me contaban? No hay mucho. Ajá. Bueno. Que, bueno, es la realidad. Y claro, acá las mamás, por supuesto, se alertan, se alarman. Más en esta casa donde nosotros estamos andados acá. Acá. Estuvimos transmitiendo ese velorio tristísimo, tristísimo. Y tratando de conseguir un cajón para que a este hombre lo pudieran encerrar. Fue realmente una cosa muy, muy espantosa. Y lo mostramos, ¿saben por qué? Porque así se vive acá, a 20 cuadras de la Casa de Gobierno. Así se vive. Esto ni siquiera es una realidad aislada. Este, gracias a todos. Han venido todos acá, han venido los vecinos. En realidad son los vecinos los primeros que se comunicaron. Gracias, corazón. Este, son los vecinos los que se comunicaron. Y finalmente ella quiso hablar porque es la forma que tiene de pedir ayuda. Necesitamos este tipo de drogas, como el Paco específicamente. Ha cambiado todos los parámetros de atención en materia de adicciones. Y lo que la gente siempre está pidiendo acá es internación. El muchacho, el chico, a quien no vamos a enfocar, me estaba diciendo, yo estaría dispuesto a ir a los barrios. Estaría dispuesto a internarme. Pero en los barrios le dan el alta y lo mandan acá, donde es tan fácil conseguir cualquier tipo de droga. Estamos a... ¿Cuánto estamos del CEPLA? ¿Hacia allá? Una cuadra. Una cuadra. Es más, si salimos, le vemos la parte de atrás. Esperemos que el CEPLA pueda hacer algo por... Para participar, yo también tuve el CEPLA porque nosotros fuimos a pedir ayuda ahí. Ajá, ¿fueron el CEPLA? Yo con otro vecino, sí. ¿Fuiste el barrijo, por favor? Fui a pedir ayuda ahí. Bueno, sí han venido ellos. Pero, ¿cómo te puedo decir? Ha tenido que intervenir el CAP para que se pueda internar a este chico. Y nosotros pensamos que no era necesario que participe tanta gente, policía. La policía no tenía que acompañarlos, no tenían un vehículo en que vayan por atrás de la ambulancia. Nosotros sabemos que cuando hay un allanamiento se secuestran tantas cosas. ¿Por qué no se compra un vehículo para que tengan también en el CEPLA para que lo puedan trasladar los chicos? Necesitamos que haya operadores terapéuticos en el CEPLA. Chicos que caminen el territorio, que conozcan el problema de estos chicos. Porque yo me estoy involucrando en esto porque yo con mi compañera Gata lo saqué a mi hijo. A Gata. ¿Tu hijo está bien? Por ahora está bien. Pero sigue como dice Isabel, los hijos de nosotros son discriminados. Ellos nunca van a tener un trabajo porque ellos son drogados. Siempre van a conseguir un motivo para decir, tu hijo no puede tener un trabajo. Porque yo no voy a ir a sacar un certificado de buena conducta porque yo sé que si mi hijo roba es porque consume. Siempre voy a estar consciente de eso. Pero también nosotros pensamos que cuando se toca el momento de venir a llevarlo a los chicos y hay una elección, no le importa si son, si andan robando, si son drogados, no le importa nada. Nosotros pedimos la ayuda al señor gobernador que capaz que él no está enterado de las cosas que están pasando. No sé si está enterado o no. Pero queremos que lo hagan enterado de que necesitamos ayuda nosotros. Necesitamos que nos ayuden por los chicos. Porque no tan solo con mi vecino, porque él es mi vecinito, lo conozco desde que nació. Lo conozco desde hace muchísimos años. Y también como está en este problema él, ha estado mi hijo, se ha quebrado y a mí me ha ayudado mi amiga. Que nunca lo voy a olvidar que Dora Ibañez, que ella también está pasando lo mismo con su hijo. He logrado que mi hijo se viaje a Buenos Aires dándome un boleto hecho. Y siempre lo voy a agradecer. Ellos dicen, ustedes son de partidos políticos, yo nunca voy a estar con la bandera política para pedir ayuda. Los pido por todos. Pero si siempre, cuando muere alguien, para que consigamos un boleto, tenemos que estar molestando a un legislador. Y decirle, mire, usted pertenece a nuestro barrio, por favor. No, nosotros tenemos que tener las puertas abiertas en la casa de gobierno, donde sea. No tenemos que tener un conocido para que tengamos la oportunidad de nosotros internar un hijo. Nosotros necesitamos una internación inmediata, por favor. Nosotros, ¿qué remediamos con haberlo traído hoy a él aquí a su casa? Si él mañana, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer nosotros para pararlo a él de esto? ¿Sabe cuál va a ser la noticia cuando ya esté ahorcado él? Y vamos a tener que caminar no sé cuántas horas, cuántos días, hasta que se apiade alguien y le traiga un cajón y le den. Porque hasta eso, ni siquiera eso se consigue. Ellos tienen que salir de esto, pero con ayuda. Ellos saben que necesitan ayuda psicológica. Necesitan gente que trabaje en tu architorio. Emilio Mustafa ha trabajado mucho tiempo. ¿Por qué no lo pusieran en el Z? Conoce la situación de todos los chicos. Sí, es el que mejor conoce. El que mejor conoce. No le importa el agua, no le importa el frío, no le importa nada. Emilio Mustafa, psicólogo social y psicólogo. Y tiene gente para que trabajen. Nosotros estamos dispuestos a disposición. Nunca hemos pedido sueldo, jamás hemos pedido sueldo. Ni tampoco casa que nos den en un barrio, nada. 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 Pero estamos dispuestos a ayudar, a acompañarlos a los chicos para que los busquen, los lleven. Por favor, que hagan algo. Están viniendo nuevas generaciones. Yo estoy teniendo nuevos nietos. Yo no sé si en esta pandemia voy a pasar. Yo no sé porque estoy vieja. Pero ya no me importa, pero ellos son jóvenes. Dentro de poco los van a necesitar para una lesión. Por favor, le pedimos al señor ministro Yeldin, porque nosotros sabemos que él está involucrado en esto. Cuando he visto un Zoom, eran mucha gente que ayudaban en la droga. Pero cuando nosotros buscamos no ayuda a nadie. Nadie sabe dónde nos podemos buscar la ayuda. Por lo tanto, ellos tienen un número de teléfono mío. Franco está dispuesto a internarse. Nos vamos a juntar la plata entre todos los vecinos. Así sea que pongamos 50 pesos, 20 pesos. Y le vamos a separar el boleto si él tiene que viajar. Estamos dispuestos a eso. Pero por favor, que lo ayuden. No queremos otro joven más aquí en la costanera que pase como hace dos, tres días de mi sobrino que se ahorcaba. Eso es lo único que le pedimos. Gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Les queremos decir que este tipo de coberturas son muy difíciles. Decidir hacerlo es muy complicado. La Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación recomiendan la no cobertura de suicidios en los medios de comunicación. Y es por eso que recomiendan, ¿no? Y es por eso que, y si se lo hace con muchísimo cuidado y tratamos... Es un dilema muy grande porque si ocultamos que acá se están suicidando chicos por las drogas no somos un poco cómplices. Es una pregunta que nos hacemos siempre, porque no venimos siempre que nos llaman. A mí me están llamando muchas veces y me dicen, Mariana, vení, que se suicida otro chico. Y yo les digo, no tenemos que cubrir los suicidios porque pueden tener un efecto contagio. Y nos preguntamos siempre hasta qué punto estamos siendo cómplices de que acá se están matando los chicos. Se están matando. No tengo la respuesta todavía. Vamos haciendo lo mejor que podemos sobre la marcha. De todas maneras, la solución no está en nuestras manos. La solución está en manos del Estado. Que por fin ponga centros de internación para los chicos. Gracias a todos por habernos acompañado. Y van a encontrar más información en losprimeros.tv. Gracias. 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 Gracias.